Yo voy a hablar por los datos de la Cámara Inmobiliaria Rural, que es una Cámara Inmobiliaria de la Argentina, que reúne a prácticamente 200 inmobiliarias del país, las más importantes. Bueno, ellos tienen un índice, que es el índice de la Cámara Inmobiliaria, que es 100, digamos, es el máximo de ventas que hubo, lo van llevando mes por mes, y en el día de hoy, en el mes de agosto, que fue el último, estaba en el 28%, es decir, que la caída de ventas ha sido estrepitosa, ¿no es cierto? Bueno, eso es un índice porque uno no puede hablar regionalmente de algún campo que se haya vendido acá en Guadalupe Chú. Lo otro que también ha resultado, digamos, muy impactante es la caída de los precios, porque en general el precio de los campos está dado por el valor de la soja, ya sea en la zona núcleo o sea en la provincia de Entre Ríos. Entonces nosotros teníamos con soja de 600 dólares, teníamos campos de 8.000 dólares acá en la zona de Guadalupe Chú. Hoy con una soja de 200 dólares, tenemos campos de 3.400, 3.300 dólares, en lo que antes por ahí se pedía 7.000, 8.000 dólares. Es por eso que también la caída de los campos, el precio de los campos ha sido muy importante. Si bien la ganadería está bien en este momento, pero el que marca el precio de los campos es el arrendamiento de soja. ¿Esto es por qué bajó el precio de la soja en el mercado? Sí, 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 el precio internacional de la soja bajó y hoy están los 220 dólares, 230, es decir, 13.600 pesos. 13.600 pesos. Es decir, eso tiró para abajo todo el valor de los campos, ¿no? ¿Cayó la oferta y la demanda o cayó por ahí la oferta y no la demanda? Bueno, la demanda está muy exigente porque la gente que va a comprar campos, por lo general, ya tiene los dólares. Y está muy cómoda con los dólares, las tasas de interés son altísimas y la otra que vino también que va en contra de las operaciones son el cepo cambiario que se instaló después de las PASO. Digamos, esos tres factores hacen que el mercado, como te decía, esté trabajando un 27 o un 28% de lo que sería una venta normal. Por supuesto, todas estas son cuestiones, más que todo son cuestiones políticas. Y la otra cuestión también es que el dueño de los campos está muy parado sobre los precios que creen que valen, entonces hay mucha diferencia entre lo que pide un dueño del campo y lo que está dispuesto a pagar quien tiene los dólares. A ver, vos sos una persona con experiencia en nuestro rubro, con años de trabajo. Tu manera de ver las cosas, ¿qué se puede esperar de ahora en adelante? Yo me guío mucho también por esta encuesta que ha hecho la Cámara Inmobiliaria, en donde un 78% de los operadores inmobiliarios cree que los campos van a seguir bajando. No en gran medida, pero los campos van a seguir bajando. Y bueno, yo también creo, digamos, no van a llegar a mil dólares en los campos, pero hay una tendencia a la baja. ¿Vos crees que esto se puede llegar a revertir, digamos, que se reactive el negocio de inmobiliaria en los campos? No, no, no se va a reactivar mucho en la medida en que la soja siga los valores que están y la hacienda siga los valores que están. Porque es lógico, el campo como cualquier inversión tiene que tener una retribución a esa inversión. Y si es poca la rentabilidad, el campo va a valer menos. Ahora, para mí es un excelente momento para comprar campos, porque no sirve comprar cuando está todo arriba. A nosotros no sirve comprar cuando el campo estaba a 8.000 dólares y todo el mundo quería comprar campo. Lo importante es comprar campo ahora, cuando está en la baja.